Esta frase es muy común en labios de quienes se encuentran atravesando una situación difícil y en esa frase encuentran aliento diciendo todo pasará, llegará un momento cuando esto que estoy viviendo no lo estaré viviendo, cuando esto será historia del pasado y eso tiene raíces bíblicas. En el libro de Job, capítulo 11, en el verso 16, dice así Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. En otras palabras, lo que hoy en día es tu tragedia y tu miseria y tu desgracia, mañana será cuentos del ayer, será una historia del pasado. Así que no te abrumes, no te desplomes, no te derrumbes, todo pasará.